¿Cuáles son los posibles cambios en Roques? El desgaste natural de su encargo pues tiene que salir del gobierno municipal, así, ya sea por motivos propios como fue el de Carlos Hurtado o por motivos del ejercicio del cargo público. ¿Por qué? Porque debemos de tener gente que esté 100% dedicada a la atención de los ciudadanos itacuanes. Son muchas las tareas aún, no nos podemos distraer en otras cosas, así es que sí, vienen cambios del gobierno municipal. A la brevedad ustedes estarán viendo una serie de acomodos que se darán con miras al cierre de la administración. Así faltará un día, si alguien no del ancho o si alguien no tiene el interés en estar en el gobierno municipal, tiene que dejarle espacio para que llegue alguien que sí tiene esa orientación de atender a la gente. No, bueno, los cambios van a suceder la siguiente semana, son tres cambios de diferentes direcciones del gobierno municipal. Carlos Herrera, tu servidor presidente municipal trabaja para todos y para todas. No permito que se distraigan recursos ni humanos ni económicos para ninguna aventura política, para ninguna calentura política. Yo creo que todos deben de tener el piso parejo, la oportunidad pareja, como la tuve yo cuando fui precandidato o candidato aquí en Citácuaro, Michoacán, como ciudadano, en aquellos entonces sin partido político, y que busqué y toqué puertas para buscar ese apoyo. Yo creo que es así. Yo creo que es así como quien tenga el interés genuino de servir a las y a los citacuarenses, tendrá que hacerlo. Ya vienen, por supuesto, las campañas políticas, ya vienen los ataques, ya vienen los falsos redentores, ya vienen los populistas adelantados, pero yo creo que los citacuarenses hemos sabido y sabemos elegir. Lo hicieron muy bien en el 2015, estoy seguro. Cualquier ciudadano con cargo público que desvíe recursos para cualquier fin será sancionado, primero. Y segundo, no se pueden distraer. Aquí hay mucho por hacer. Tuve una reunión ya con todos los directores de área, con los coordinadores de área, para dejarles en claro que aquí, primero, está el interés de la ciudadanía. No hay interés particulares. Por encima de todo, el interés de la ciudadanía.